Trollencio 911 Hacía mucho frío esa tarde Apenas si había gente en el lugar, la ciudad nunca estuvo tan callada Es así como terminé aquí Solo, totalmente solo Derrotado Por primera vez en mucho tiempo estaba sintiendo el miedo, y no era un miedo cualquiera Era el miedo a perderlo todo Volvamos a empezar Ocurrió solo tres noches atrás, yo estaba en mi casa descansando, cuando ella regresó Rubén, vengo por el monitor Ella, es Laura Laura fue mi amiga hasta que su paciencia se agotó Y es que todo tiene una razón de ser, yo, Trollencio 911, el loquendero que todos conocen, estaba en bancarrota En vista de unos crecientes problemas con deudas en mi hogar, la crisis me ha golpeado muy fuerte Y debido a eso, he tenido que comenzar a vender piezas de mi setup gamer Este, era mi último monitor Si ese monitor, si ese monitor se vendía, yo ya no tendría como hacer videos, pero era una cuestión de vida o muerte, y Laura, la cual fue la compradora de este monitor, se le estaba agotando la paciencia Rubén, o sea, ¿qué puto a ti te pagué por el computador? Déjame llevármelo y ya está Pero es que no, no tengo cómo usarlo, además, me quedé sin dinero, Laura, me quedé sin dinero ¿Qué hiciste con ese dinero? No sé, tuve que pagar deudas y... Espera, 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 está sonando mi iPhone y se me va a descargar este ahí Rubén, ¿dónde está el destornillador? Está allá encima, no, no puedes llevártelo Ya, no me interesa, no me interesa, la verdad No puedes llevártelo Ya te esperé mucho, la verdad Pero, ¿cómo voy a trabajar, Laura? Es todo lo que tengo Mira, no me interesa La verdad, o sea, te digo la verdad, no me interesa, aparte voy a comenzar con streamings y no he empezado por tu culpa, así que... ¿Ahora vas a hacer streamings? ¿Dónde? Oye, mi canal de Twitch, pero por tu culpa yo no he podido empezar, así que, mira, me lo vas a llevar y ya está, ya está Podemos seguir siendo amigos, lo que quieras, o sea, si estás en cuenta rota, no me importa No, no puede ser Mira, Rubén, ya me voy No, pero, pero igual la necesito No, no, no ¿Y cómo voy a trabajar? No, no, no Pero, Laura, ¿cómo voy a trabajar? No, no, Laura, Laura, no te lo lleves, no te lo lleves, no te lo lleves No Y así fue como perdí mi último monitor gamer Estaba derrotado Solo recuerdo que salí a caminar un rato por la calle, ya saben, para despejar la mente Estaba buscando la forma de decirle a mis suscriptores que estaba en bancarrota, y que no iba a poder subir videos por un tiempo, a no ser que usara el computador de mi padre Laura esperó mucho, casi dos semanas, fue muy entendible su actitud, a pesar de todo, aún la quiero, aunque ella me haya bloqueado en todas partes Nunca fui bueno con las deudas, tenía pocos amigos, pero por suerte, eran amigos que sabían aconsejarme No sé, Douglas, la verdad es que me siento tan triste, he vendido todo, estoy en bancarrota, no tengo monitores, volví a trabajar desde el computador de mi padre, estoy realmente mal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? No sé, pues, no sé, pues, monté un carrito de perros, y poné en servilletas con, con, con lo que no, de gente a San Andrés, así, y le poné en carrito a CJ Douglas no entendía mi situación, pero aún así valoré su esfuerzo por hacerme salir adelante, aunque bueno, la idea de exequias tampoco era tan mala También tuve algún que otro consejo de John Cena Pero no, parece que no era suficiente Lo siento Creo que es el fin, yo, he perdido mis recursos para hacer videos, y este, posiblemente será el último video que suba por un tiempo Creo Pero, ese mismo día, la vida, volvió a darme otra oportunidad Al llegar a mi casa, me encuentro con un par de regalos bajo el árbol de navidad En ese momento no había nadie en mi casa, y mis padres no tenían dinero para regalarme algo Era extraño, pero fue ahí, que en el lugar encontré una carta Procedí a leerla Querido trolencio, hemos visto que estás pasando por una situación muy difícil últimamente, y en vista de eso, hemos decidido apoyarte un poco, regalándote un pequeño detalle No te preocupes, puedes conservarlos, no dejes de divertirnos con tus videos y siempre sé el mejor, atentamente, tus amigos de Techbox Colombia ¿Techbox Colombia? Pero si ellos fueron los que, me dieron un computador para venderlo, oh, no puede ser ¡Qué tal vez prefirales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!